Por segundo año consecutivo, la Unión Ganadera Regional de Sonora decidió cancelar la tradicional Expogan por los efectos de la pandemia del COVID-19, informó Héctor Platt Martínez. El presidente de la Unión aclaró que no se preparó nada porque estaba proyectado que el riesgo de enfermarse de COVID-19 todavía sería muy alto durante este 2021. La Expogan de la contemplada normalmente para el 10 de mayo no está contemplada, definitivamente. ¿Por qué? Porque la pandemia sigue y así lo están comentando la Secretaría de Salud. Ni dar esperanzas o pensar, nosotros ya no se preparó nada porque así estaba proyectado. Existe la posibilidad de hacer otro evento en octubre o noviembre, pero eso se analizará más adelante. Todo depende si avanza la vacunación y si bajan los casos. Todo depende qué tanto pudiera esto disminuir o ya que la pandemia, pero no podemos jugar todavía. Para mí es más importante la salud, mucho más importante la salud que una expo o que una diversión. Señaló que saben que los remanentes que deja la Expogan son de gran importancia para las asociaciones ganaderas, pues con ese recurso realizan obras y programas de apoyo para los agremiados, pero siempre será más importante la salud. Gerardo Moreno, Azteca Noticias.